Hola, muy buenas noches. Nos sentimos contentos en estar en esta noche festejando a la Virgen de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Y pues, más que nada, aquí mi hijo, que está presente conmigo, con la presencia de Jorjito Frausto, que en esta noche se presentan a trabajar un rato, ambientando un rato de fiesta. Y pues, aquí mi hijo tiene unas palabras que decir. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Carlos Molina de Sonido Tropical Carlitos. Y en esta ocasión para invitarlos a que se unan a los bailes sin violencia. Desde Tenango del Valle, para todos ustedes, Tropical Carlitos, servidor de hoy y siempre. Así que recuérdenlo, si gustan adquirir la tarjeta Sonideros sin violencia, con la chiva mayor, vías redes sociales como Facebook. Amigos nuestros, reciban un cordial saludo. Tropical Carlitos, para ustedes.